No sé, percibo que el espectáculo está un poco lastimado, o sea, no es tan atractivo como antes el fútbol. No sé si se acortaron las distancias competitivas y ahora un equipo que no tiene tanto talento sabe que colectivamente le puede competir más a otro. Entonces ya es más común, no sé, los 0-0, los partidos cerrados que son malos, que sinceramente son partidos malos. No sé si era porque era niño o joven, pero antes yo recuerdo que un Toros Neza, Celaya, me entretenía mucho. Tal vez yo era un niño y es mi percepción y a lo mejor un niño que veo y el fútbol le entretiene igual que como a mí me entretenía. Pero en mis 32 años, mi ejercicio de reflexión es que el fútbol ha perdido mucho terreno frente a otros espectáculos, el mismo tenis, el mismo fútbol americano. Las series, güey. La Fórmula 1, hermano. Los equipos que le están metiendo mucha lana a que los hagan serie, la Juventus, el Manchester City, para jalar gente de ahí. Pero, por ejemplo, ahora que dices eso, que el fútbol sí se ha hecho un poquito más aburrido. Hace poco decía Piqué con Ibai de que cómo cambiar, cómo hacer más emocionante los tiempos extra. Un propio jugador que le aburre. La Kingsley, o sea, promete y de hecho él ahí hace una, o sea, es un punto de identificación con el mismo Florentino. O sea, Piqué, Blaugrana y Florentino, la antítesis de eso, quería hacer la Superliga y Piqué al menos ya detectaba que por ahí podía venir un rescate de algo que, seamos honestos, está muy manchado. No, y con un chingo de tornoz que hay ahorita en Europa, por ejemplo. La Champions, que ya le van a hacer un cagadero de un chingo de equipos. Luego la Europa League, güey. Luego la Conference League, güey, o sea, ya dices tú. El Mundial, güey. El siguiente Mundial es de 42 o 48 selecciones. El Mundial de Clubes, que quitaron la Confederación es para hacer el Mundial de Clubes ahora en verano de 10 y tantos equipos. La Nations League, por ejemplo, en Europa, te aseguro, la ves y a veces no sabes si es un amistoso o qué es la Nations League, güey. O no sabes para qué sirve, güey. Te califica a la Eurocopa, pero te califica en un puesto chingón para los eliminatorios del Mundial. Es como, por ejemplo, el repechaje ahora de UEFA para el Mundial. Yo, la verdad, batallé para entender de dónde habían salido, güey. Yo también. De que Portugal aquí hizo ese acá y está aquí ya. Perdido, güey. Oye, por ejemplo, ahorita que decías, el fútbol se está volviendo más aburrido. Yo pienso lo mismo. Creo que puede ser un...